Hola chicas, buenas tardes. Hoy voy a hacer unas enchiladas y aquí tengo este, lavando pollito de rancho. Tengo pollito de rancho, mira las patas. Voy a hacer este, unas enchiladas de, ahí lo tengo aquí, bien lavadito. Voy a ponerlo a cocer para hacer este, unas enchiladas para cenar. Pero con pollo de rancho. Aquí ya está cociéndose el caldito de pollo, lo voy a hacer en jitomatito para las enchiladas. A cocinarlo a hacer en jitomatito. Estoy asando los chiles para las enchiladas. Vamos a, a este, asarlos y los para licuarlos. Miren, le voy a poner ajo, tan chiquititos más que los machuqueen. Cominos, pimientas y dos clavitos. Eso es todo lo que le voy a poner. Aquí ya tengo el jitomate picadito, yo lo pico. Y lo frío, ya eso lo echo al caldo. Aquí le eché un chilito. Pote el caldito bien. Ya está el caldito, miren. Le eché este cilantro ahí. No tiene hierba buena. Cebollita y todo, un jitomatito así. Las patas. Esto voy a hacer las enchiladas. Voy a molerle el chile para echarle el chile. Lo que hace, yo los lavo bien lavaditos porque ya ven, nunca los lavan, no sea tan sucio los chiles. Ya están bien lavaditos. Le voy a echarles a la licuadora, nomás le echo ajo. Y ya. Y ya es todo. Vamos a licuar. Aquí ya tengo el repollo ya picadito. Nomás lo tengo con agua y poquito vinagre. Ya tengo la salsa, salsa molida. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. El pollo ya está. El pollo ya está. Entonces ahorita vamos a, este, ahí tengo papitas con. Papitas con huevito. Y ya está el pollo. Vamos a fríe el chile. Guiso, la salsa roja. Nomás le puse ajo, sal. Y lo frío aquí. Con poquito aceite. Porque así ya va toda la tortilla y sale más buena. Ya tengo el caldito. Ya nada más esperemos que hierva la salsa para hacer las enchiladas. Aquí estoy haciendo las enchiladas. Yo al queso le puse, es queso de México. Le puse cebolla. Y aquí tengo mis, este, la bato la tortilla. Y la pongo acá. ¿Me entiendes? Un poquito. Ya está la tortilla. Le pongo aquí. Le pongo queso. Y ya nada más hago el taquito. Un poquito. Está caliente. Y así. Ahorita voy a echar más. Aquí ya nada más le echo quesito. Al gusto, ¿me entienden? Aquí tengo col. Este así. Entonces quesito le echo arriba. Lo dejé ahí con agüito para que no se haga triste. Este. Y vamos a ponerle el pollito arriba. Aquí ya está el pollito. Vamos a. Entonces me voy a pulpear estas tortillas. Tengo tortillas. Chiquitos. ¿Qué pedazo de pollo quieres, vamos? ¿Qué pedazo de que quieres de pollo? Una alita. Pero lo que te gusta a ti. Porque pues es de rancho. Y le echo caldito arriba. ¿Me entienden? Están enchiladas buenas. Así. Porque entonces van a ser muy aguadas. Muy flojas. Vamos a echarle. Ahí le gusta el guacal. Aquí está el guacal. Ahí. Ahí le gusta el guacal del pollo. Aquí tiene la pechuga. Tiene el guacal. Vamos a hacer. Miren, pues así va a comer. Le eché una alita. Y este es el guacal. Porque a él le gusta el guacal. Y ahora más le ponen crema y chile seminagre. Miren, así. Le puso el sucrema, chile seminagre. Y así quedaron. Le puso el culo.